Han salido excelente. Muy bien. Y eso me da a entender, pues, que estamos haciendo bien las cosas. Más sin embargo, voy a mostrarles aquí. Permítanme. Quiero decirles que el curso finaliza. ¿Cuándo les dije que finalizaba el curso? ¿Quién está al tanto de eso? Este, 23 de abril. Finaliza exactamente 26, ¿verdad? Pero sí, para ustedes, 23 de abril, ¿ok? Porque yo me encargo de cerrar plataforma 25 y 26. Prácticamente usted, ese día, más que todo el día 26, ya no podrá ingresar. Si ustedes me ingresan, no me los van a regañar a ustedes, me van a regañar a mí. Entonces, ya es prohibido entrar a la plataforma. Usted, todo lo que tiene que hacer, tocar y ver, será hasta el día todavía, sábado 24. Yo, partiendo del día 25 a 26, yo no voy a estar asignando exámenes y ninguna otra cosa, ¿ok? Eso sí se los voy a decir acá, que quede establecido para que el resto lo vea o lo escuche, como ustedes quieran. Entonces, 23 de abril ya tendrían que estar al menos al 80%, ya sea que no terminen las 8 unidades. Pero lo ideal es estar al 100, que implica las 8 unidades. Gracias a Dios, como están viendo ahí, sí están viendo sus maravillosos progresos. Sí, sí se puede ver. Vaya. Aquí me están diciendo que no le permite entrar a la clase. Alguien podría enviar el link, si tienen su teléfono a la mano, por favor. Nuevamente, el que les envié. Es que a veces no, creo que ingresan al que de la clase anterior. Entonces, por eso no les va a abrir. Si alguien puede y es tan amable, por favor, de enviar nuevamente el link al grupo, el que les envíe ahora por la tarde. Bien, continuando con esto, decirles que, como pueden ver acá, no todos están en unidad 4. Entonces, yo necesito, por favor, que vayamos poniéndonos las pilas en este aspecto. Ahorita les voy a mostrar la, esta es la mayoría de los que están como faltantitos, ¿verdad? De que no están al día con las unidades. El problema es que yo les escribo y ustedes me dicen, sí, voy a avanzar, voy a avanzar. Y con todo mi corazón yo los entiendo, porque todos trabajamos. Pero el problema es que la plataforma no le va a entender y la plataforma no le va a ayudar tampoco. Eso lo va a dejar así usted y usted no me puede dejar la plataforma así. Recuerden que, si bien es cierto el curso es gratis, no es que sea gratis, es financiado, chicos. Entonces, aquí es de aprovechar la oportunidad. Son las 4 habilidades lingüísticas que ya sea que tú estudias, los que estudian en la universidad van a ver materias en inglés. Entonces, ahí tú verás que es la misma metodología en cuanto a la gramática. Entonces, aquí yo te estoy ayudando también en eso. Y la plataforma te ayuda. De una u otra manera están las 4 habilidades de listening, speaking, reading and writing. Y eso no cambia, eso será siempre. En cuanto a ti, que trabajas, te va a servir. Al menos aquí estamos en el básico, estamos comenzando. En tu trabajo te va a servir porque ahora en día te lo están exigiendo. En algunos casos, en otros no. Pero, más sin embargo, si es opcional para ti, que tal vez lo ves como hobby, o tal vez lo ves porque tienes suficiente tiempo libre para aprender un segundo idioma, eso es genial. Pero, decirles que tomen las cosas con seriedad. Ok. No, ah, porque es un curso en línea. Vaya, pero ya no quiero estar entrando a esto, ya no lo quiero terminar. No, no debemos pensar así. Y eso se los digo así, ¿verdad? Por favor, tengamos un poquito de disciplina. Disciplina en cuanto a nuestras acciones. Buscar tiempo específico, por eso se les dice en el correo y cuando se les llama. Dedicarle al menos una o dos horas diarias. No se llevan ni una hora en completar dos lecciones de cada unidad. Y si ustedes lo hacen diario, pero como no lo hacen diario, ¿qué está sucediendo? Vamos a llegar y todo se les va a juntar. Y no les va a gustar que yo les esté presionando, ¿verdad? Presionando a que usted avance en unidad 5, 6 y que luego viene el examen. Y si no lo hizo en la primera asignación de examen final, lo vuelvo a asignar. Y si no lo hizo, tampoco. Llegamos, se termina el tiempo y usted no lo hizo. Entonces, ¿por qué no me van al corriente? Yo no les pongo, mire, para tal día debería de ser así, pero tampoco. Porque la plataforma se va a adecuar a tu ritmo de trabajo, ¿verdad? Pero eso sí, constantes. Así que, por favor, ayúdenme en eso. Ayúdenme en eso porque si estás viendo esto, no han llegado la mayoría, ni siquiera unidad 4. Te voy a mostrar la página siguiente para que ustedes vean. Con la página siguiente de estudiantes, no tengo problemas. En este caso, ya han dejado bastante completitas. Y eso es buenísimo. Prácticamente, si tú llegas a unidad 7, ya tienes el 80%. Aunque no me resuelvas tal vez la unidad 8, pero no sería justo. Porque el 100% más la sumatoria de todo lo que haces dentro y los 2 exámenes te suma el certificado. Y si tú dejas al 80% estas 8 unidades, el certificado de igual forma te saldrá bajito. Entonces, ¿qué prefieres? O terminarlas completas a tener 9 o dejarlas al 80 y salir bajo. Y tú vas a querer mostrar ese certificado, el diploma. Entonces, decirles que el certificado que se les va a entregar, el certificado tiene mucho peso, mucha validez a nivel nacional e internacional. Para la gente que quiera aplicar a un trabajo, qué sé yo, no sabemos para qué nos va a servir esto más allá. Entonces, aprovechen la oportunidad. Pero eso sí, cúmplanme. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita sobre eso? Se me fueron. Mis amores, se me fueron. Jessica, Xochitl, Mayra. Aquí estamos. Perdón si le respondo, pero vivo en frente de mi que sí que están en culto. Entonces, por ratito, hacer ruido y por ratito. Bye. Ok, muy bien. Solamente es un recordatorio, ¿verdad? A lo que tú tienes que hacer. En cuanto, ese es un anuncio. Al segundo, que vamos ahorita, el examen, que eso es lo que yo quiero ver ahorita, que se los voy a mostrar. Porque ustedes tienen derecho de saber cómo van. Entonces, esto lo hago, como les repito, porque a raíz de lo que se les dijo, ahora nos están pidiendo 70%. 70%, no es cuestión mía, es general, ¿ok? 70% en cuanto a los exámenes. Acá están sus maravillosas notas. Les agradezco a quienes lo han hecho ya. La mayoría, de hecho. No habría problema. Pero los que están en 66, ya hablé con ellos, ya les dije que tendrán que hacerlo nuevamente. Están de acuerdo. No hay ningún problema, ¿verdad? Por eso, acá, y son poquitos. Miren, la mayoría, como puedes ver acá, han salido genial, maravillosamente bien. Entonces, no habría problema. Solamente son 3 o 4 personas, pero ya hablé con ellas y ya se resolvió. ¿Qué sucede? El problema es aquí que yo ya lo asigné y se cierra mañana. Vaya, y estas personas lo hicieron y salieron así. No lo puedo asignar nuevamente mientras no se cierre. Se cierra el día 8, jueves, que es mañana. Entonces, habría que esperar. Si al caso, dependiendo de la hora de asignación que yo lo hice el día lunes, ese día, a esa misma hora, se va a cerrar mañana. Bien, pero son 3 días hábiles. Solamente voy a hacer una asignación a lo mucho 2. Una o 2 más. Eso no se los aseguro. Y el resto, repito, si tú lo ves el examen y tú ya lo hiciste, si lo pasaste, omítelo. Porque a veces me preguntan, mire, me apareció el examen de nuevo, pero omítalo. Tú ya tienes tu nota ahí, no hay ningún problema, ¿OK? Porque eso es así. Ya para esta otra semana voy a comenzar a asignar el final para que lo vayamos trabajando. Porque no van a tener suficiente tiempo a raíz de que no me han ido al corriente con las unidades. Entonces, y esto es así. Yo se los repito, son 6 semanas y tú tienes que trabajar rápidamente. Para eso es que nosotros hacemos esto así, ¿verdad? Así que hay que acatarlas, cómo es la estructura de la plataforma. Y en cuanto a las asignaciones de los exámenes, eso se los dije en la primera clase. En la primera tutoría hablamos de todo esto. OK. Bien. En cuanto al examen, 2 asignaciones más y suficiente. ¿OK? En cuanto a los recordings, si tú ya te fijaste, ya te califique la mayoría, más o menos la mitad y un poquito más creo que he calificado. Ustedes son 30 y bastante bien. He escuchado los audios excelente. Van súper bien. Ya les puse nota ahí. Si los que han estado enviando, aún no los he revisado porque recién terminé. De calificar cada audio que usted me envía y cada uno de ustedes envía más o menos. Recuerden que si tú lo envías desde el Explore, automáticamente llegan todos los que has enviado. Entonces, es bastante fuerte eso de estar revisando y escuchando cada audio, pero eso es nuestra labor para que tú tengas una nota al final. Y bien, partiendo de esto, si no hay más preguntitas, voy a irme directamente a la clase, a la presentación. No questions? About the black horn? No. Vale, eso espero porque, como les repito, hasta el momento estamos bien. Solamente voy a asignar el examen una vez más. Mañana se los voy a decir en el grupo. Para los que salieron bajitos, ¿verdad? Poquito le falta, como pudieron ver, poquito. Entonces, hay que resolver eso. Bien, voy a compartir y nos vamos a ir directamente aquí a la clase. Ahorita les comparto. Bien, voy a compartir y nos vamos a ir directamente aquí a la clase. Y se me perdió la presentación. Aquí está. Vale. Me dice compartiendo acá, pero no sé si ya la pueden ver. Ustedes me avisan, por favor. No, todavía no se puede ver nada. Al menos a mí no me sale. Vaya, ahorita. Ahora sí ya se puede ver. Vaya, muy bien. Ya se mire. Thank you. Thank you. Today, we're going to talk about question using wh question or wh word or question word, whatever you want to call them. Esas son utilizadas para hacer preguntas directas, ¿ok? Ya sabemos que tenemos los dos usos. En cada tiempo. Por ejemplo, en este caso presente simple, vimos su uso con verbo to be, cómo se utiliza el verbo. Y ahora, y también vimos progresivo, ¿verdad? Pero con verbo to be. Ahora solo vamos a hacer el review y vamos a introducir las question words, ¿ok? Porque también tenemos las dos formas, como se los dije anteriormente. En cuanto a las preguntas, ojo, en cuanto a las preguntas, tenemos dos situaciones. Las que se hacen con verbo to be y las que se hacen directas, ¿verdad? Utilizando una wh. Ellas comúnmente se llaman así porque siempre, siempre comienzan con wh, ¿ok? Y así se llaman y por esa estructura tú las vas a conocer. Bien, primeramente vamos a hacer un pequeño review para establecer lo que aprendimos la clase pasada, ¿ok? Me dicen si se cambia. Yo espero que sí. Es que a veces es que se congela y bien. Pero espero que sí se vea. ¿Sí se ve? ¿The second slide? Yes, ok. Sí. Perfect. Yo sé que a veces ya conocemos esa estructura, ¿verdad? Pero, ¿qué nos hace falta a nosotros? Speak. Speak and speak, ¿ok? Y si tú no practicas, no vas a hablar. Yo lo sé en mi cabecita, ¿ok? Pero yo no lo puedo transmitir. Ahí está el grave problema. Pero ese problema y solución. ¿Y cómo lo solucionas? Practicando. Entonces, esta es una forma. ¿Qué tenemos acá? Ahora, el uso en sí, te preguntarás tú, ¿y por qué no salen ahí las afirmaciones y las negaciones? Sí, vamos a ver negaciones. Pero en cuanto a las afirmaciones, en esta unidad solamente se refiere a las WH word, su forma en pregunta. Entonces, vimos anteriormente lo que son las afirmaciones, negaciones y preguntas en verbo to be, también las tres partes. Y ahora solo vamos a ver el uso de las WH, pero vamos a hacer siempre el review. Bien, como review les traje el uso del are, is, and am. This is very big. And also, these are questions. What you are going to do. Tú me vas a hacer la pregunta y me vas a dar la respuesta. Bueno, que de hecho las tienen aquí. Sí, porque para cada pregunta you need a short answer, ¿ok? O se llaman también, también llamadas, short answer or yes, no questions, ¿ok? Porque tú escoges o respondes sí o no o respondes con el complemento. Pero en este caso, las vamos a utilizar de manera corta. ¿Cómo las tienes aquí? Muy bien. Alguien que quiera compartir la primera estructura, el uso del verbo to be en plural. Recordemos que lo tenemos aquí en plural y también la hace de singular. ¿De acuerdo? Cuando tú utilizas el you y sabemos que este se utiliza por dos. Ustedes y tú, ¿sí? Vamos a ver. Así rápidamente. Si alguien quiere colaborar, please, to make these questions. ¿Cómo decir el qué? Perdón. Por ejemplo, aquí solo te regalo yo la estructura. Are you? Esto es en singular. ¿Eres tú o estás tú? Y fíjate la respuesta. Esta es afirmativa y esta es negativa. Muy bien. Pero aquí necesita un complemento. Necesito que me regalen el complemento a ustedes. ¿Ok? Tratemos de pensar. ¿Qué complemento le podría poner a esta pregunta? Están utilizando are y tienen toda la estructura aquí. Podría ser are you hungry? Are you hungry? ¿Estás hambrienta o hambriento? ¿Eso me quiso decir? Sí. Ok. Muy bien. Acá nosotros solamente utilizamos. Aquí no estamos hablando de progressive form. ¿Ok? No estamos hablando de la forma progresiva, sino viendo un review del verbo to be. De lo que vimos en la clase pasada. Muy bien. Are you hungry? Y si lo estás, porque el verbo to be es ser o estar, entonces tú dices, yes, I am. No, I'm not. Ok. Recuerden, jamás de los jamases me van a contractar verbo to be con una negación. Nunca. Lo que se puede contractar es el pronombre y el verbo. I am. Ok. Omitimos la a y agregamos una apóstrofe. Nunca se contracta con la negación. Bien. Entonces, are you hungry? Yes, I am. Or do you know I'm not? En el caso de las plurales, podría ser. Are you and Carlos at home right now? Sí, sí lo estamos. No, no estamos. No estamos en casa. Ok. This is a plural form. Are you and Carlos? Ok. Aquí estamos utilizando esa estructura. Y si yo lo quiero utilizar en forma general. Ok. Are we at home? Yes, we are. No, we aren't. Ok. Así de sencillo. Porque aquí puedes utilizar el proper noun o lo puedes utilizar de pronom. Ok. Que significa nosotros. Luego tenemos. Are they at home? Yes, they are. No, they aren't. También acá. Nunca me vaya a contractar. Por ejemplo, sí puede. Sí puede. Así. They are. Y no me vaya a contractar. Este, por ejemplo, que me ponen los dos. El apóstrofe. Y lo tienen aquí también en la negación. Ya he visto casos. Eso no se hace. O contractas. They are. Pero en la negación no. Ok. En afirmación sí puedes. They are. Ok. Pero acá no. Aquí solo contractas la negación. Ok. Aren't. ¿Sí? Porque aquí está el no. También hay que tener ese cuidado. No sé si les mandé listado a alguien que me diga si les envío un listado en alguna presentación de contractions. ¿Han revisado el material que les he enviado? Mis chicos. Yo no he visto ningún listado, licenciada. Vaya. Este, sí. Porque eso quería saber. En la primera clase que hablamos de las contractions. Ah, pues no. No se los envié. Ah, voy a revisar. Y si no está, se los voy a reenviar. Bien. Para que ustedes vean los tipos de contractions que hay en inglés. Ah, están los, todos los verbos, habidos y por haber. Y los modals, ok. Porque también los podemos contractar. Bien. Continuando. Tenemos aquí el uso de la tercera persona. O en este caso, el uso del is. Ok. Bien. Tenemos aquí, is she, is he, is it. Este se refiere siempre para animales, objetos o cosas. Bien. Aquí podemos decir, is she at home? Is it at home? Is the dog at home? Podemos utilizar the proper noun or instead of the proper noun, you can use the pronoun it. Ok? Is it. Está en la mascota, está el perrito o simplemente está en casa. Ya tú sabes que te refieres al perrito. Entonces, tú respondes como te preguntan. Normalmente. Normalmente. Entonces, dices yes, she is porque se refiere a ella. Si está, no está. Él está, no está. Él no está. Sí está el perrito o simplemente sí, sí está o no, no está. Ok? Esto está más que explicado. Esto les va a servir si ustedes no son de las personas que take note. Entonces, take a picture. Ok? Y ustedes ya lo andan en su teléfono. Ok? La tercera parte del verbo to be. Am. Entonces, aquí nosotros lo, ya saben ustedes que para una afirmación primero va el pronombre. Ok? Como primera referencia. Pero en la pregunta invertimos los papeles. Primero va verbo to be. Ok? Am I? Por ejemplo, am I pretty? Les decía yo la vez pasada. Am I hungry? Am I at home? Am I at the party? Entonces, tú solamente dices, sí, sí estoy, no, no estoy. Ok? Así de sencillo. Este es el uso, nada más es como el review de lo que vimos la clase pasada. Ahora bien, nosotros vimos su forma progresiva, en donde cambia el verbo. Pero para eso, nosotros ahora vamos a introducir la segunda parte de preguntas, que es con el uso de las WH. Muy bien. Para eso, tú necesitas primeramente conocer cuáles son ellas. Ok? Las WH questions más comunes que tú tienes en inglés. Entonces, normalmente son seis, ¿ok? Que son las primeras seis que ves aquí en pantalla. Por ejemplo, tenemos WHO, WHERE, WHEN, WHY, WHAT, AND HOW. Esto lo vas a encontrar en todos lados cuando busques question words, ¿ok? Son las más comunes que hay, dependerá del tipo de información que tú estés buscando directamente. Ok? ¿Para qué te sirve WHO? Esta te sirve para preguntar quién es la persona, ¿verdad? O quién está desarrollando la acción en la oración. Nosotros con WHO también utilizamos WHO, pero eso ustedes lo van a ir viendo más adelante. Si tú ya sabes o ya tienes conocimiento previo de ese WHO, que tal vez tiene la misma pronunciación, pero tiene diferente significado. Entonces, ese te sirve para preguntar directamente de quién es ese objeto, a quién le pertenece. Entonces, prácticamente casi hace la misma acción, pero no se refiere a la persona, sino al objeto de la persona, de él o ella. Entonces, también es una WH, pero va referente a objetos, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos después aquí la oración, como lo están viendo. Who is that woman? Who are you phoning? Entonces, aquí prácticamente estamos utilizando la estructura que vamos a ver hoy. Bien, luego tenemos WHERE. WHERE significa for location. Cuando tú vas y preguntas for a different address or location, and you have here where do you live, for a different object, where are my boots, en este caso, utilizándolo para objetos, ¿verdad? Y una pregunta directa, ¿dónde vives? Normalmente, cuando tú entablas una conversación con otra persona, este es lo primero que tú le preguntas, ¿ok? Where do you live? Primero lo saludas y, bueno, ¿cómo te llamas? Pero esta preguntita es muy común que tú la vas a ver en diferentes diálogos o conversaciones, si al caso tú estás buscando. Entonces, es bien básica, porque directamente te pregunta dónde vives. Ok, luego tenemos WHEN, para preguntar o saber de esta persona cuándo podría ser su cumpleaños, WHEN IS YOUR BIRTHDAY, WHEN CAN I SEE YOU, cuando te podría ver, te puedo ver, WHEN DID YOU LAST SEE HIM, cuando fue la última vez que lo vistes a él, en este caso está en pasado. No se preocupen que nosotros vamos a estar viendo todos los tenses durante el curso y si no lo ves en este curso, lo vas a ver en el siguiente, que yo espero también que continúe. Eso sería lo más ideal. Luego tenemos WHY. WHY significa ¿por qué? Esto te pregunta o necesita una explicación, ¿ok? Looking for a reason or an explanation. And then you need to give the answer for that reason or explanation. WHY WERE YOU LATE? Normalmente cuando tú trabajas y llegas tarde o estudias, es lo primero que te preguntan. ¿Y por qué venís tarde tú? ¿Qué te pasó? Entonces, this is the question, ¿ok? Why were you late? Why was he late? Entonces, ahí estamos estableciendo ese tipo, lo único que aquí está en pasado. Nosotros necesitamos verbo to be, recuerden, dependerá el tiempo. Todas ellas se aplican. Presente simple, pasado simple, y de hecho en futuro. Los tres tenses, ¿ok? Siempre las vas a ver. Bien, tenemos WHAT. Esto te dice ¿qué? Por un objeto específico, ¿ok? Cuando nosotros decimos, WHAT'S THE MATTER? ¿Qué sucede? Esta es la más común. Un uso que tú le das en español. WHAT TIME IS IT? O, cuando tú estás en la escuela, normalmente el maestro te dice, estás aplicando los classroom objects, y te dice, WHAT IS IT? ¿Qué es esto? Ah, this is a pencil, an school bag, a desk, a chair. Entonces son preguntitas directas, ¿ok? Simples. Y tú tienes que dar una respuesta. Aquí, ojo, con ellas, tú no vas a decir, YES, NO. Aquí, ellas no te piden respuesta corta. Ya vamos a ver nosotros cuál es la respuesta que ella necesita. Muy bien. Luego tenemos HOW, ¿para qué? O ¿cómo? Aquí esta también la hace de doble uso. Depende la manera en cómo tú, o la forma de cómo tú la preguntes, o quieras saber algo, ¿verdad? De la otra persona. HOW DOES IT WORK? Recuerden que, si bien es cierto, la estructura te pide la WH, VERBEE, pero tenemos los auxiliares. Entonces también podemos utilizarlas con los auxiliares, dependerá el contexto, ¿ok? Porque verbo TO BE solo es SER o ESTAR. Hay que ver cuándo yo voy a utilizar, que yo necesito decir que soy, o que yo necesito decirte que estoy, ¿ok? Y si tú no vas a hablar de esas dos situaciones, vas a utilizar los auxiliares. Y los auxiliares no solamente son estos, tenemos más. Dependerá, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, HOW DOES IT WORK? HOW DO YOU GO TO SCHOOL? HOW DO YOU GO TO SCHOOL? ¿OK? Y tenemos otra bien importante, la que se utiliza para preguntar directamente por el objeto, ¿OK? También, pero en este caso, directamente, yo ya visualicé el objeto que yo quiero, pero aquí te pregunta como que para qué escojas entre uno con otro, porque ahí hay cinco, y tú necesitas uno específicamente. Por ejemplo, WHICH IS BETTER EXERCISE, entras al gym, y entonces ahí te dan el tipo de ejercicio que tú necesitas, tú lo tienes que decir dentro de muchos, ¿OK? Puede ser con swimming or tennis, whatever you want, ¿OK? En cuanto al trabajo, tú en tu trabajo vas a aplicar al área que tú necesitas, ¿verdad? Entonces, aquí para eso sirve WHICH, ¿OK? Para de un grupo escoger, ¿sí? Aquí nosotros preguntamos qué necesitas aquí, cuál quiero de esos. Y tenemos también los que se utilizan cuando necesitas una cantidad contable. En este caso, con nombres comunes. How many, ¿OK? Directo. ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos tienes? ¿OK? Pero recordemos, con countable nouns, ¿OK? Con nombres comunes contables. Pueden incluirse las personas también, creo que se los decía en la clase pasada. Y luego tenemos aquí, how often. Estos comúnmente se utilizan, esta pregunta, más que todo esta, se utiliza con los adverbios de frecuencia. ¿Qué tan a menudo haces tú? Vamos a ver, ¿alguien conoce los adverbios de frecuencia? Que me mencione algunos. ¿Can you mention some adverbial frequency for the teacher? ¿Alguien de ustedes? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Nosotros tenemos, por ejemplo, usually, tenemos sometimes, rarely, never, if you want to use a negative sentence, use an adverb, tenemos hardly ever, y miles, ¿verdad? Porque no solo los tenemos de frecuencia, tenemos de tiempo, de manera, y muchos más. ¿OK? Esto, con estos adverbios, tú te tienes que preguntar directamente, how often, ¿qué tan a menudo, por ejemplo, vas a nadar? How often do you go swimming? ¿OK? Ay, ahí tú tienes que decir más o menos las veces que vas a nadar. Aquí no respondes con yes or no, ¿OK? Ya vamos a ver la estructura en sí. Muy bien, esto es rápidamente bien, solamente es como review. Ahora nosotros vamos a pasar a lo que es el uso de las question words, como lo puedes ver acá, pero en su forma progresiva, ¿OK? Eso es lo que vamos a ver ahora, y eso es lo que está en plataforma en unit 5. Para los que ya van en esa unidad, pues, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y ya lo trabajaron, y es más que excelente. Tenemos la estructura de la WH question using progressive form. ¿Cuál es su estructura? Fíjense bien ustedes acá, ya no es verbo to be sujeto, ¿OK? Am is are, lo que acabamos de ver. Ahora, antes del verbo to be, ponemos una WH, verbo to be después, después de subject, después del verbo principal, porque el verbo principal no es verbo to be. Este es auxiliar. Entonces, tiene que ir el verbo principal agregado ING, y el resto de la oración, if you want it, ¿OK? Si la necesitas. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí tenemos un ejemplo. What is he doing? Viene la práctica. Prepárense porque ustedes van a hablar, no yo. ¿OK? What is he doing? He's drawing a map. Entonces, entonces aquí, cuando tú utilizas una WH, directamente, no me vas a responder con yes, no questions, ¿OK? Sino que completamente la oración, otra oración en sí, que está haciendo él ahorita. OK. He's drawing a map. Él está dibujando un mapa, ¿OK? Porque sí, lo está haciendo right now, ahorita. Entonces, esto es lo que tú te debes de aprender cuando yo hablo de progresivo. Híjole, ¿cuál es la estructura? Ajá. Verbo to be. Si es una question, verbo to be, sujeto, verbo principal, ING, complement. Y si es una WH, entonces ella va antes. Si tú te aprendes eso automáticamente, lo vas a poder decir. Solamente es buscar de las dos formas cuando quiero estar o ser o simplemente buscar una información directa de la persona. Esa es la diferencia, ¿OK? Apréndansela. Bien. Vamos a continuar. Si me lo permiten, acá en plataforma te pide su forma negativa también. Yo les traje aquí, por ejemplo, para sacar las preguntas, primeramente tú necesitas una afirmación. De esta afirmación se deriva todo esto. Lo que son las yes no question using verbi. Aquí sí. Am I eating? Yes, I am. Por eso se llaman yes no question. O question with verbi. Podría ser. Tú les podrías decir así. Luego tenemos la WH word. ¿OK? ¿Por qué? Porque necesitamos una WH. Así de sencillo. Y más directo. ¿OK? Entonces, tengo el afirmativo statement. ¿OK? I am eating. ¿Pero qué estoy comiendo? ¿OK? A hamburger. I am eating an ice cream. I am eating chicken. ¿OK? Lo que tú quieras comer. Pero lo estás haciendo ahorita. Muy bien. Muy bien. Pregunta. Am I eating chicken right now? Yes, I am. Sí. Sí, eso estoy comiendo ahorita. Question word. What am I eating? Ah, I am eating chicken. ¿OK? ¿OK? Aquí yo establezco directamente toda lo que es la oración. Luego su forma negativa. I am not eating chicken. ¿OK? Si tú quieres usar una negación. Dependerá. ¿Me doy a entender acá? Sí. ¿Sí? Sí. OK. Recuerden, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Pero estar y esta simplemente looking for direct information. ¿OK? And then you are going to ask not with just no question. You are going to ask, answer, perdón, with a complete sentence. ¿OK? Oraciones completas. What am I eating? I am eating chicken. Directamente. ¿Sí? No, just no question. Entonces, aquí sí. Aquí sí me estableces una just no question. Are we living? Yes, we are. No, we aren't. Y así sucesivamente. Con todos los pronombres. Esto jamás me lo vayan a omitir. ¿OK? Porque si no, no sabrás a quién le vas a transmitir el mensaje. Y la otra persona tampoco te va a entender. ¿OK? Bien. Ahora bien. Este, vamos a la práctica de ustedes. Así cortito, ¿verdad? No puedo ver aquí quién está en la sala. Perdón, aquí tengo tres preguntas, ¿OK? Or, tres statements. What are you doing right now? What do you think your best friend is doing right now? What are you studying? Eating, practicing these days. Right now or at the moment. ¿OK? I want you to answer me these three questions, ¿OK? I don't going to mention names, ¿OK? Do that individually or randomly, ¿OK? No les voy a pedir, no les voy a decir tú o tú, sino que simplemente la persona que desee responder. Estas son preguntas para ti, ¿OK? ¿Qué estás haciendo ahorita mismo? ¿Qué piensas tú que estás haciendo tu amigo ahorita mismo? ¿Qué estás estudiando tú en este momento? O comiendo en este momento. Yo no sé qué puede hacer que estés cenando. Yo no lo sé, pero estás en clase. Vaya, perfecto. ¿O qué estás practicando durante estos días? ¿OK? ¿Me doy a entender? ¿Alguien quiere participar? I need you to talk. ¿Me dicen su nombre, por favor? Lo voy a anotar acá. ¿Ajá? ¿Yo sí como está? ¿Ok? ¿Your nombre? Mayra Solorzano. ¿Ok, Miss Mayra. ¿Ok, vámonos? ¿Qué estás haciendo ahora, Mayra? ¿Estoy escuchando a la clase inglesa? ¿Yo? ¿Estoy escuchando a la clase inglesa? ¿En la clase inglesa? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a poner en rojito para el resto de sus compañeritos. Muy bien. Gracias, Miss Mayrita. ¿Ok? ¿Ahora estudiante? ¿Ahora participación? ¿Qué opinas de tu mejor? ¿Ok? ¿Qué opinas de tu llamada? Xochitl. Xochitl. ¿Salazar. Xochitl. ¿The name? Thank you. Go ahead. She's watching TV. Ajá, ok, let me write it. She's watching TV. ¿Solamente? Solamente, she's watching TV? Sí. Ok, thank you, very good. Su amiguita está viendo, está viendo televisión, ¿verdad? Muy bien. Number three, where are you studying? Eating, practicing this day. Cualquiera de las tres. Ya participó Mayra y Xochitl. Vamos a ver un caballero. ¿Qué está haciendo? I'm waiting for you. Necesito que participen, mis chicos. Miren, con eso ustedes van a practicar. Y si no practican, la estructura. Aquí me estás diciendo la estructura, ¿ok? Simplemente estamos, me estás respondiendo a la pregunta que yo te hice. ¿Ok? Y esto es lo que harán en plataforma. ¿Ok? Esto es referente a ti, ¿ok? Es lo que tú haces. En este momento, si estás estudiando algo, si estás comiendo algo, si estás practicando algo durante toda la semana, si estarás practicando algo. ¿Ok? Podría ser, I am eating pupusas. Ajá, perfect. Eating pupusas. Entonces, ¿y cuál escogemos? ¿Qué expresión de tiempo? ¿Expressión of time you are going to choose? Right now or at the moment? Right now. Right now. Ok. Perfect. En este momento. Muy bien. Excelente. I am eating pupusas. Right now. Le vamos a poner color. Ok. Thank you. Entonces, aquí nosotros estamos estableciendo la pregunta utilizando una wh, mira, what, verbí, así te lo dice la estructura, the subject, el verbo principal es do. Pero yo le agrego ing para que sea progresiva. Y el resto de la oración. El resto de la oración puede ser en dónde está sucediendo la acción o simplemente utilizar una expresión de tiempo. Right now. At the moment. ¿Ok? Entonces, así de sencillo. Si tú te aprendes esto, automáticamente lo vas a hablar. No es necesariamente que lo estés viendo. Entonces, ay, Dios mío, a veces nosotros, no sé si les pasa eso a ustedes, que hay personas que de escucharlo se te queda. Otras que viéndolo diariamente se te queda. Otras que practicándolo de que tal vez lo escribes, escribes 10 oraciones de una estructura, así lo aprendes. Entonces, hay miles de formas para tú establecer tu propio conocimiento. Entonces, pero ¿qué tienes que hacerlo? Practicarlo. Porque si no lo haces, difícilmente. Entonces, todo esto está en plataforma. No les traigo astralidades. ¿Ok? Todo está en plataforma. Muy bien. Pero te preguntarás tú, ¿qué es el presente continuo? Muy bien. El presente continuo o progresivo, mejor llamado progresivo, se utiliza to talk about actions. ¿Ok? That are happening right now. Así de sencillo. Cuando tú vas a hablar de un presente progresivo, ya sea pasado progresivo, futuro no tiene, ojo, ya se los he dicho, futuro no tiene progressive form. Entonces, cuando tú vas a hablar de este, automáticamente sabes que son acciones que están sucediendo ahorita. Así de sencillo. This is in Spanish and this is in English. To talk about actions that are happening right now. Ok? Por ejemplo. Y les traje yo. I am working. He's carrying the boxes. Ok? Aquí ya le puse complemento. Puede ser aquí at the office. Ok? Or at home. Ahora que nosotros, porque las estructuras, mis chicos, se aplican a la realidad que tú vives. Ok? Entonces, ahorita la mayoría, vaya, de hecho yo, les estoy transmitiendo el conocimiento desde la casa. From home. Entonces, I am working at home. La mayoría de ustedes así está. Trabajando desde casa. Bien. Entonces, they are talking. Ellos están hablando. Plural way. We are writing. Estamos escribiendo a report, a form, an exam. Lo que sea que tú estés escribiendo. Pero en este momento. ¿Y cuál es la estructura? Mira sujeto. Verbi. Verbo principal. I-N-G form. Si tú quieres le pones complemento. O una expresión de tiempo. Así de sencilla. Muy bien. Luego tenemos aquí la siguiente práctica. Esta es la estructura. Ojo del verbo to be. ¿Sí? Ya vamos a ingresar nosotros a la W-H. Esa es la práctica que tú vas a hacer. Pero primeramente debes aprender cuál es la estructura sujeto. Verbo to be. Ya sabes tú qué es. Is, are, am. Verbo principal. A-L-I-N-G form. She's sleeping. They are eating. ¿Y qué te dice la estructura aquí? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Look at the pictures. And you are going to tell me what is happening in each picture. ¿Ok? I will show different pictures. ¿Ok? And you are going to tell me the action that these people are performing. ¿Ok? Or developing. ¿Sí? Tú me vas a decir. Yo te voy a mostrar diferentes pictures. O más bien, una sola. Pero hay varias actividades ahí. Entonces, tú me vas a responder. ¿Qué es lo que están haciendo todos ellos? Así como está aquí. She's sleeping or they are eating. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Voy a dejar de compartir para abrir la paginita. Este, como puedes ver aquí, yo se los dejo aquí. Aquí está el link. Está bien bonita la actividad. Ahí hay más. Ustedes se pueden divertir practicando ahí. Este link es el que vamos a utilizar ahorita de las imágenes. Porque son así bien visuales. Entonces, ahí se los dejo. Ahí está. Para que ustedes la revisen después. Voy a dejar de compartir. Para abrírselos. De hecho, ya lo tengo abierto aquí. Solamente alguien me decía, Karen, do you want to share something with me or in the class, Karen? Miss Karen? Hola. Yes, tell me. Perdón, no la escuché bien. Ah, ¿o quién me levantaba? Ah, pensé que era usted, Karen. So sorry. No, no. Ok. Creo que era Miss Mayra, ¿verdad? Es que tiene su manita aún todavía ahí. Y me confundí. Ok. Muy bien. Voy ahorita a compartir la pagina. Ok. Muy bien. Ahorita les comparto. Permítanme. Aquí está. Muy bien. ¿Me dicen si se ve? Sí, sí, sí. Sí, sí se puede ver. Ok. These pictures, as you can see, are 16, ok? 15. Porque the first one is the entire picture, ok? Es la imagen completa. Ok. Vamos a comenzar. Aquí cualquiera me puede responder, pero van a responder las 16 actividades. 15 actividades, perdón. Muy bien. Vamos a la primera. Fíjense bien. Primero visualicen bien qué están haciendo cada uno de ellos para que sepan qué respuesta me van a dar. Ok. Visualicemos, acordémonos de los verbos y ahorita vamos a ir checando one by one. ¿Me hay? ¿Puedo ya? Sí. Ok. Muy bien. Vámonos a la primera. What is it doing? O puedo decir, what the dog's doing, ok? ¿Qué está haciendo el perrito? He's drinking juice. En este caso utilicemos el pronombre, ok? What is it? Ok. It's doing. Ajá. It is doing or it. It's drinking. Drinking. Drinking soda, ok? Or only drinking, ok? It's drinking. Porque se refiere a objetos, animales o cosas. En este caso, el perrito, ok? Very good. Vámonos a la siguiente. What is he doing? Muy bien. He's sleeping. He is sleeping. Very good. The neighbor is asleep. Ok. Durmiendo. Porque se está durmiendo. Muy bien. Number three. What is she doing? She is... She is... She is... She is... She is skating. Muy bien. Está patinando. Skating on ice. Muy bien. Perfect. Next. It is... It is playing a guitar. It is playing a guitar. O podría ser... The seal is playing the guitar. La foca está... Tocando la guitarra. Muy bien. Perfecto. Very good. Next. He's jumping. Jumping. He's jumping. En este caso, podría ser las dos opciones. He's jumping into the pool. Or he's preparing to jump into the pool. Él se está preparando para lanzarse a la piscina. ¿Ok? Podría ser cualquiera de las dos. Or he's jumping into the pool. Cualquiera de las dos. Very good. Next. He's... This is very easy. He's swimming in the pool. Pool. In the pool. Very good. Next. I don't know if it is a dog. No sé si es un pato. No sé. O una palomita. No sé. It is walking. Walking. Ok. It is walking. O podría ser the dog or the dog, la paloma, he's walking. Ok. Está capricando. Muy bien. Next. He's playing. Ajá. Podría ser he's playing with el contexto, el complemento. ¿Con qué? Snow. With the snowman. Muy bien. Él está jugando con el hombre de nieve. Muy bien. También podríamos utilizarlo así. He's playing. Ok. O podría ser, no sé, ahí, podríamos utilizar, he's hugging, the snowman, está abrazando. Ahí cualquier cosa, ¿verdad? Pero que el verbo lleve ING form. Ok. Muy bien. He's playing. Or flying. No. Ajá. Vaya. Pero en este caso, se supone que ya viene de volar, ¿verdad? Ya viene de estar practicando parachuting, ¿ok? En este caso, acaba de llegar. ¿Cómo yo digo que está llegando? Underground. Arriving. Arriving. Ajá. He's arriving on the grass. Muy bien. Perfecto. O podríamos decir, he's practicing parachute, ¿ok? Muy bien. Next. What is she doing? What is she doing? John, hay dos opciones. O se está poniendo bronceador solar o bloqueador, ¿verdad? Porque ahí hay dos cuestiones. Entonces, o she's putting on sunscreen, ¿verdad? O she's putting on something lotion, cualquiera de las dos, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Muy bien. Bueno, pero no es el pulpo. Ah, yes, yes, yes. ¿Cómo está el cursor acá? Ok, thank you, miss. Yo me visualicé acá. Yes. This is the pulpo. How do we say pulpo in English? Bueno, el orden no altera el problema. Octopus. What's the octopus doing? It is taking, taking care. No sé cómo se diría cuidando o no sé. Carrying, carrying the, carrying people. Le vamos a decir así, ¿verdad? Cuidando. De ahí no podemos utilizar take. No, que carry, ¿ok? Carrying people. Muy bien. Perfect. Vámonos a la siguiente. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Probablemente, he's taking a nap into the pool or he's relaxing into the pool or he's smiling. Ahí pueden ser tres actividades, ¿verdad? Sonriendo, relajándose o tomando un descanso, ¿sí? Cualquiera. Taking, relaxing or smiling. Cualquiera de las tres. Muy bien. Aquí sí. Vamos a la de la chica. She's putting on sunson's lotion or, ¿qué les dije en la anterior? Sunscreen, ¿ok? She's putting, se está aplicando sobre ella, bloqueador o bronceador solar, ¿ok? Entonces, así nosotros utilizamos este tipo de actividades. Más que todo, te dicen una rutina, ¿verdad? Que tú tienes, pero que la estás haciendo ahorita. Muy bien. What is it doing? This is the cat. It is flishing. Fleshing. Ah, no sé qué. Fishing. Ajá. Very good. He's fishing. It is fishing. El gatito. El gatito o puede ser el de cat. It's fishing. Que comúnmente, comúnmente cuando nosotros utilizamos el pronombre it, a veces mejor decimos the cat, ¿verdad? No it. The cat is fishing. Para más fácil, más facilidad. Muy bien. Next. What is she doing? En este caso, si tú ves, ella puede hacer, puede hacer que she's standing next to the downstairs or upstairs, como tú le quieras decir, o probablemente está parada, ¿verdad? A la par. Standing. O puede hacer que esté subiendo. No veo bien si son escaleras. Upstairs. Si fuesen escaleras, se entiende que ella, she's going up the stairs right now. Está subiendo. ¿Ok? She's going up the stairs. Muy bien. Si fuera bajando, downstay. ¿Ok? Así. Muy bien. Vámonos a la siguiente, que es la última. What is he doing? He, he's cooking. Muy bien, into the pool, but yes, he's cooking, ok. Muy bien, because he's a chef, I think. He's cooking very good. Muy bien. Acá nosotros estamos estableciendo diferentes usos con ING Form, Progressive Form, ¿ok? Esto se los dejo acá. Para que ustedes lo practiquen, voy a dejar de compartir y me voy a regresar a la presentación. Para que ustedes practiquen, ¿ok? Muy bien. Submarino. Permítanme, aquí vamos, a la presentación, ok. Espero que se vea. Bien, como les repito, todo material visto en clase, yo siempre se los voy a compartir. Solo no recuerdo si les compartí eso de los, me parece, hasta ahorita me estoy acordando que les dije que se los iba a compartir y creo que no lo hice, por lo que veo. Les debo entonces eso, los verbos, si se los envié. Bien. Pero, ¿qué sucede aparte de todo el uso del ING? En plataforma, la unidad 6, la lección 6, perdón, se refiere a verbos, verbos acción, ok. Tú vas a ver estos verbos ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aplicarlo al contexto y aplicarlo con la estructura. Ok, yo tengo aquí, read, reading, stand, standing, como yo digo, su progresiva al verbo jump. ¿Cuál sería? Jumping. 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 Jumping, perfecto. Leyendo de pie, ¿verdad? De pie, porque aquí no vas a decir me estoy esperando, sino que aquí te pones de pie, ok. Ok, nosotros comúnmente decimos, te estás parando, ajá, pero, ojo, hay que buscarlo de la manera formal, ok. Jump, jumping, ¿sí? Saltar, saltando. Muy bien. Entonces, este tipo de estructura es la conjugación del verbo al progresivo, ok. Aquí no estamos aplicando que la tercera persona le vas a agregar ese, sí, le vas a agregar ese, pero el verbo infinitivo, al que no está conjugado ahorita y en presente simple. Aquí ya estás aplicando progresiva, ya no le puedo poner ese al final, jamás me vayan a hacer eso. Aunque yo esté utilizando el pronombre she, cuando se refiere a la tercera persona y yo voy a utilizar she, automáticamente digo she is, mira cuál es el que lleva ese, el verbo to be, por eso es is, ok. Porque este te da la pauta que es la tercera persona, ok. No me le vayan a poner aquí ese, ok, jamás, she is reading. Y aquí te dice que te estás refiriendo a la tercera persona, ok. Bueno, que quede así para que sus compañeritos lo vean, ok. Esta es la tercera persona. Muy bien. Continuemos con la siguiente. Muy bien. Aquí nosotros solamente, recuerden que solo son reglitas, todo más que todo en inglés son reglitas, pero en algunos casos no es necesario. Tú solamente sabes que es progresiva. Dame 10 oraciones de la forma progresiva. Ah, perfect. 10 verbos. Los buscas rápidamente y le agregas ing form. Esa es la progresiva, ok. Pero ojo, tenemos con verbo to be in wh. Si vas a hacer pregunta y si vas a hacer solo afirmación, es la anterior que te mostré, ok. She is reading. He is standing. He is jumping right now. Y así, ok. Luego tenemos las que terminen con e. Cuando termina el final con vocal e, entonces, ¿cómo quedarían aquí? Siempre, siempre agregas, omites o las silencias en este caso y siempre le agregas ing. Leaving, ok. Replace. Leave, leaving. Take, taking. ¿Cómo se dice? Receive. Reciving. Reciving. Muy bien. Perfecto. Recibiendo, ¿verdad? Muy bien. Yéndome. Me estoy yendo ahorita. Taking. Tomando, pero no tomando de tomar soda. La palabra correcta es beber, ok. Beber soda. Bebiendo soda. Bebiendo agua, ok. Entonces, nosotros aquí decimos a veces take para decir que estoy tomando algo. Pero, en este caso, take se utiliza para el objeto, no para líquido, ok. Tomando un objeto, agarrando, pues, por decirlo así. Take. Para object. Muy bien. Luego nos vamos a la siguiente, cuando las que terminan, cuando el verbo termina en solo una sílaba. Y termina en, cuando es en una sola sílaba y termina en T. Por ejemplo, en N, en P. ¿Y qué son estas? Consonant, ok. T, N, and P. Sit, run, and hope. Pero, en este caso, aquí nosotros, les voy a explicar algo bien básico. Esta, 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 tú la vas a encontrar. Por ejemplo, como te fijas aquí, consonante, vocal, consonante. Cuando yo menciono esto, es porque la E es muda, ok. Es silent E, como se los explicaba también anteriormente, cuando nosotros hablamos de vocal silenciosa. Entonces, hope, ok. Aquí nosotros utilizamos así, por eso que tal vez tú no la vas a ver. Y, pero, cuando la escribes o se te dice, es así. Pero aquí nosotros estamos estableciendo consonant, vowel consonant. Muy bien. Pero la vamos a dejar para que los demás también vean eso. ¿Cómo sería entonces? Sit, sitting, run, running, hope. ¿Cómo sería? Hopping. ¿Aquí? Hopping. Ah, muy bien. Perfecto. Después vamos a ver ese cambio. Ya lo vamos a ver para que ustedes entiendan. Tenemos aquí. Cuando terminan en W, X, or Y, como lo anterior, sí, es consonante, vocal, consonante, pero te especifica en qué consonante termina, ok. No doblas la consonante como en la anterior, no la doblas, sino que simplemente agregas el ING. Soaring, fixing, enjoying, en este caso, enjoy, enjoying, ok. Así de sencillo. Vámonos a la siguiente. Las de una o dos sílabas. ¿Qué es lo que haces tú? Que en este caso sería la combinación siempre de consonant, vowel, consonant. Tú doblas siempre la última consonante. Esta es de dos sílabas. Entonces, la doblas, ¿verdad? Admitent. Admit. Doblas la otra consonante y agregas ING. Regret. Regretent. Ok. Siempre agregas otra T en ING. Bien. Nos vamos a ir a la práctica. Now try this one. Vamos a ver, inténtenlo ustedes. Drive. Driving. Muy bien, driving. Lo vamos a escribir. Driving. Perfect. Siguiente. Hopping. Ajá. Muy bien. Es lo que yo te digo. Mira. Entonces, aquí es ILEE. Aquí nada más la quitamos y agregamos, ¿ok? Por eso es que es así. Pero legalmente es hope, ¿ok? Muy bien. Smile. 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 Smiling. Smiling. Ok. Same. Ok. Muy bien. Siguiente. Dancing. 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 Very good. Siguiente. Choking. Choking. Muy bien. Shaking. 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 What is the meaning of shaking? Shaking. What is the meaning? Agitar. Ah, sí. Ok. Muy bien. Meneándose como tú le quieras decir, ¿verdad? Shaking. Very good. Chis. Showsing. 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 Muy bien. Excelente. Coming. 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 Muy bien. Bien. Entonces, esto queda acá para que ustedes sepan cómo vale. Vamos a dar vuelta a los cambios. Esta sería la última. Ok. Voy a dejar de compartir. Este material se los voy a enviar el día de mañana. Primero, Dios. Que no haya ningún inconveniente con internet. Y yo se los envío. Ya ustedes saben. Pero antes de eso, de finalizar, nadie me vaya a salir porque no he descargado lista. Solamente voy a hacer rápidamente aquí. Que si tú ves, tú entras a la lección 4. Ya ustedes saben que como mujer no tocamos las lecciones 1, 2, 3, because they are about interact, activities, or reading activities. They're not in vocabulary. So, we need to get into the 4, the lesson 4. Ok. Y solamente vamos a revisar la cajita de gramática. Los ejercicios los harás tú. Lo que yo te acabo de mostrar. Mira. Negative. Ok. Su forma negativa. Solamente le agregas el not. Y la estructura es la misma que yo te acabo de mostrar. Ok. Muy bien. Y lo tienen aquí. Ustedes pueden hacer su comparison. Ok. Luego nos vamos a las WH. Que son las que ustedes van a trabajar. Mira. What are you doing? I'm cleaning the house. Ok. Esa es la estructura vista. Hoy. Y si te fijas, the question were, or la WH were, bear, bear be, the subject, bear, I-N-G, and rest of the sentence. Ok. Y aquí están las que yo les mostré. Les mostré más. Pero de hecho hay más de las que les mostré. Pero solamente vas a ver ahorita las que tú necesitas. Ok. Entonces, si tienen ejemplos aquí también, les pueden servir. Puedes checar libro de gramática. Y al final, mis chicos, están los verbos, que también los acabamos de ver. Y los tienen acá. Ok. Listen, look over, meet, say, study, talk about, think, put around, and write. ¿Qué vas a hacer tú? Grabar. Pero si tú no quieres hacer esta parte, está bien, continúa. Continúa, pero al menos siempre tienen que grabar al menos uno porque este es el Explore. Y si no grabas uno, no te va a quedar completo. Pero este no se me va a enviar a mí. Sent to the teacher, no te aparecerá. Ya saben ustedes que harán eso en la primera lección. Ok. No se me vayan a confundir. Y automáticamente todo esto te quedará lleno. Sí, pero al menos uno tienen que hacer de esta parte, de la última. Sí les aparece porque si no el Explore no les va a quedar completo. Bien. Habiendo dicho eso, ahora sí les voy a regalar a ustedes, voy a dejar de compartir, les voy a regalar a ustedes ciertos minutitos. Questions. Si tienen alguna duda, please, hablen ahora. Igual siempre me lo van a decir. Hacerles el recordatorio para los que entraron casi despuesito, ¿verdad? De la reunión, de las siete. Este, por favor, chicos, avancen. Avancen. Miren, yo mañana voy a empezar a escribirles privado. Yo, ya pasaron tres semanas y media que llevamos, nos quedan dos semanas y media para trabajar y terminar el curso. Y les falta examen final. No habrá más tiempo. Entonces, las seis semanas son establecidas. Y eso es para cada nivel. ¿Ok? Básico dos, básico tres. Intermediate one, two, and three. Advanced one, two, and three. ¿Ok? Six weeks. Entonces, si tú no trabajas durante ese tiempo, difícilmente, como les repito, aprovechemos y, por favor, ayúdenme en eso. Avancen, avancen. Nada cuesta ingresar a la plataforma y si estás tú ahorita en la reunión, quédate con tu computadora y abre la plataforma y trabaja. Entre más rápido terminan con las unidades, se quedan descansando solo para los exámenes. Ya la mayoría me los hicieron, pero todavía me deben algunos y los que salieron bajitos. Imagínense, tengo que habilitarlo. Les resta menos tiempo para el final. El final solo será una sola jornada. ¿Ok? Así que váyanse preparando. Váyanse preparando según por lo que recién pasó que ahora quieren el 70%. Así que, por favor, vayan dejando tiempo. Cuando yo les diga examen final asignado, tienen que hacerlo todos. Esa primera asignación. ¿Ok? Si al caso, si al caso, tú no pudiste, está bien, porque yo lo estoy checando. Quienes lo hacen y quienes no en las primeras asignaciones. Pero, por favor, les va quedando poco tiempo. De mañana en adelante yo comienzo a escribirles. Así que lo voy a estar presionando. So sorry. ¿Ok? Así que, por favor, pónganse las pilas. Bien. Si no hay preguntitas, nada más déjenme sacar listado. Nadie salga. Si no, no se descargará. ¿Tienen preguntitas? ¿O estamos bien hasta el momento? No entraron todos. Varios me pidieron permiso. Pero la voy a enviar y les voy a pedir que, por favor, la vean al resto de sus compañeritas la tutoría. ¿Ok? Si no hay preguntitas, mis chicos, está bien. Vayan a descansar. Pero ya saben qué es lo que tienen que hacer a partir de mañana en adelante hasta el día 26. ¿Ok? Have a good night. See ya. Pueden salir. Good night. Good night, Miss. Good night. Good night. Ok. Thank you for participating.